Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Buscarás el camino Donde ya me quedé Volverás como todos Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede en mi casa Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sé de rencores Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas Mis tristezas Mis tristezas y amores Y aunque tú no me quieras Y aunque nadie me quiera Me tendrás que adorar Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Y aunque tú no me quiera Y que me quiera Y Y Y Y Y